No, la verdad que me escribieron los dos, les quiero agradecer. En todo momento, no queríamos molestar. No, tal cual. Que los colegas de Rinaldi polémicos, pero bueno, la intención es lo que... Bueno, me acuerdo. Total. Bueno, escúcheme, nos vamos al municipio de Malvinas, Argentina. Acá nomás. Acá nomás, ¿sabe por qué? Porque se logró hacer, va a tirar un récord, ahora te cuento a quién le ganamos, la tableta de chocolate más grande del mundo. Estos días de Semana Santa, estos cuatro días, se utilizó justamente para realizarla. ¿De qué se trata esta historia? Vamos a ver, el tamaño es impresionante y el armado de esta tableta artesanal. Ah, pero es todo un festival, ¿sabe? Es todo un festival, exactamente. Escúchame, fue visitado por más de 120.000 personas. Ya. Y hasta el momento solo se había realizado la tableta más grande, digamos, en Armenia. Pero ahora, certificado por escribano público, Malvinas, Argentina, tiene el nuevo récord mundial. Te cuento, la tableta se cocinó en una carpa especialmente climatizada y la pieza de chocolate con más de, escucha, Calabrese, 2.000 kilos de chocolate se rompió el domingo por la tarde para ser compartida, por supuesto, con toda la gente que asistió, que fue muchísima. Escucha esto, 2.000 kilos de chocolate. El tamaño, 6 metros de largo, 4.60 de ancho y 25 centímetros de espesor. Un puente. Una cosa de loco. Sí, ¿no? Una cosa, la verdad que impresionante. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, dos choferes trabajaban con un grupo de estudiantes de gastronomía y se lo plantean. Entonces empezaron a recaudar, bueno, los materiales principalmente para poder hacerlo. Porque vos te imaginás que una vez que vas al supermercado y compras 2.000 kilos de chocolate. Me das 2.000 kilos de chocolate. No, no hay manera, no hay margen de que funcione. Exactamente. Así que, bueno, el récord lo tenía Armenia en el 2010 con una tableta que medía 5.6 metros de longitud. Acá tenemos 6, con lo cual les ganamos. Y 2.75 de ancho y esta tiene 4.60 de ancho. El reto mayor consistió en derretir las más de las 2 toneladas de chocolate. ¿Cómo haces? Claro. Bueno, un trabajo chino. Aparte que no es cuestión de meterle soplete. No, no, no. El chocolate es muy susceptible al calor. Exactamente, porque, mirá, dice que el mayor reto consistió en derretir. Las 2 toneladas de chocolate y hacer los bloques sólidos de 60 por 40 centímetros. Unos baldosones. Imagínate, exactamente. Unos baldosones. Así que las placas fueron colocadas en una heladera para endurecerse y ensamblarlas sobre una estructura de metal. Bueno, la fiesta fue enorme, Carla. Le mandamos un beso a toda la gente de Malvinas, Argentina, que son muchas las personas que nos siguen y miran el programa. Un nuevo récord, le ganamos a Armenia, hay que decirlo. Sí, señor. Y tenemos la tableta de chocolate más grande del mundo, que pueden mandar un poquito, si todavía queda, para que la podamos catar y degustar. Un aplauso grande. Sí. Le damos, chicos. Le damos a él. Parece, nos quedamos también acá en Argentina, vos sabés que el ingenio argentino nunca para de funcionar. Yo te digo, Dani, un huevo de pascua, ¿de qué es? De chocolate. De chocolate. De chocolate. De chocolate. De mucho margen. Blanco, negro, con confite, con bombones. Hoy en día los pintan. Los pintan, le hacen cualquier cosa. Bueno, acá está esta emprendedora que se llama Valeria, madre de 38 años. Vale. ¿Qué es lo que hizo? Le buscó una vuelta de tuerca, hizo huevos de pascua salados. Es por primera vez que se dan a conocer, es como un sanduichito de miga para que te des una idea. Ah, no, no. Ese tipo de salado. No, chocolate salado. Claro, es raro, es raro, es distinto en realidad. Pero lo cierto es que tres días después de su publicación, esta misma teníamos de tres millones de visitas. Mira con el Diego Armando. Con la receta, exactamente. Escuchaste, Carla, tres millones de visitas para ver la receta de cómo se hacía este huevo de pascua. Los videos virales muestran que la preparación se hace. Se escuchen bien. Pan de miga, mayonesa, feta de jamón cocido y queso para formar el cuerpo del huevo. Y luego agregar la mayonesa que cumple el rol del azúcar cuando se decora el huevo de pascua clásico. Bueno, es una idea distinta, es original. Muy original. Vamos a decirlo así. Y la verdad es que a no, a todo el mundo le gusta lo dulce, el chocolate. No, daño a una emprendedora que se llama Valeria, no tenemos muchos más de ella. Adentro en vez de confites que va a pedacitos de chorizo. Le podés poner un pedacito de chorizo. Claro, es acuterio. Claro, un salamín, un camoncito crudo. Una aceituna. Es como el sándwich de miga versión huevo de pascua. Vamos a decirlo así. Le podés poner un poquito de morrón o lo que quieras. Pero bueno, lo que nos llamó la atención viene decorado, por supuesto, con la caja de pascua y demás, si quisieras. Pero lo que realmente llama la atención es que más de 3 millones de personas en muy poquito tiempo ingresaron para ver la receta para tratar de copiarla y clonarla en su casa. No cabe duda, no lo había visto en mi vida. En mi vida, nada ni parecido. Así que, bueno, la receta está online, también la podés copiar o tratar de practicarlo en casa. Necesitas solamente el molde del huevito de pascua. Como he dicho esto, nos vamos para otro lado. Ahora sí dejamos la Argentina y nos vamos para Bolivia. Dale. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Cómo pasa? O sea, hemos presentado acá entradas triunfales en distintos lugares. Bueno, hoy te vendí una entrada triunfal. Es de una fiesta de 15. Una chiquita que cumple 15 años y su sueño era entrar distinto a lo tradicional, que es por la puerta. Por allá podés entrar corriendo con música, globos. Bueno, vamos a compartir cómo entró esta chica, después se abre la polémica, si sí o si no. ¡Ay, qué innecesario! Ahí la estamos viendo, esta chica a través de la grúa bajó para disfrutar de su noche con varios globos encima de ella y un reflector iluminándola. Fue grabada por el dishoque de la fiesta y que no dudó en subirlo a TikTok y ya tiene millones, dos millones de reproducciones. Esta parece un poco, la verdad es que parece un poco polémico, capaz como llega, pero la verdad es que está todo bastante resguardado. Se tomaron las medidas de seguridad. Claro. Nos mostramos como entrada triunfal, nada más. Están los bomberos y el same ahí. Están los bomberos, el same, para que a la madre no le dé un sustor. Pero bueno, lo cierto es que la chica cumplió su sueño. Yo quiero ver cómo llega a tierra. Bueno, llega, llega a tierra y ahí la estamos viendo con su vestido rosa, lleno de emoción. La verdad es que esto es lo que quería. ¿Y cómo es lo que quería los padres tomando los rescados de seguridad? Pero los padres tienen que poner un límite alguna vez. ¿Cómo van a llegar en una grúa? En una grúa, nena. A mí me parece un exceso, pero bueno. No, la idea no está mal. El tema es cómo quedó. Cómo quedó después de haberse caído. Claro, no, a lo mejor con una soga o una cadena más larga. No, no, ella quedó. Ella, vos fijate que está como sentadita. Ella está muy tranquila, lo había practicado. No es que improvisó en el momento que había una grúa en la obra de enfrente. Y la usó, no, no, no. Esto se contrató, se tomó las medidas, se llamó a la RT, se llamó a todo. Vestido, está sentadita. Por cualquier improviso. Pero parece asustadita. Y bueno, un poquito de verte. Viste el tamaño de la grúa. Y se balancea, viste. De alto, alto. Verde un poquito de agua. Igual entró así triunfal ella. Bueno, me encanta. Exactamente. Así que esto pasaba en Bolivia. Y dicho esto, nos vamos. Esto me encanta. Me parece lo mejor del día para mostrar. Nos vamos a las playas de España. ¿Vos sabés que Barcelona tiene una costa? Ahora, ¿no? En este momento. Ahora, en esta etapa. Exactamente. Y vamos a ver a este artista que se llama Andoni Bastarrica. Vamos a ver de qué se trata, por favor, este hombre. ¿Qué la rompe? Andoni Bastarrica. Transforma la arena. Escuchen esto. En increíbles obras de arte tridimensionales. ¿Qué es lo que necesita este hombre? ¿Qué necesita Andoni? Necesita una plataforma de cemento cerca de la arena, porque esto sobre la arena no lo puede hacer. Se le desarma. Pero lo que hizo ahí, en esta ocasión, es fantástico. Miren el trabajo que hizo. Exactamente, Andoni. Bueno, es impresionante. Es una ilusión óptica que realiza un trabajo chino, realmente, que con el tiempo, con el clima mismo, se deshace y no dura demasiado. Pero bueno, ¿cómo lo hace? Comienza a depositar cubos de arena ahí. ¿Eso también es una escultura? Mirá, yo pensé que lo estaba mirando el perrito. Escuchen, hace todo tipo de animales. Hace un cocodrilo. Ah, no, ese, pero es... Qué bien logrado. Estamos viendo ahí un rinoceronte, un elefante. Vamos a ver uno impresionante. Un tiburón blanco, un caballo. Ese parece de verdad. Ese es el perro de Andoni. Aparte, lo hace sobre el cemento, entonces le da más realismo, pues no se pierde. Pero mirá lo que es. Está acostado de verdad con la lengua. Parece que está reposado ahí. Bueno, la cuestión es que muchos turistas... Mirá, el rinoceronte. Este lo hizo directamente sobre la arena porque fíjate que el color si no sería igual al del cemento. Por el color, con grisáceo, con esa piel. Y mirá el contexto, Dani, el mar de fondo. Esa relieve, mirá. Yo llego ahí y me asusto porque es muy real. Bueno, es muy real. Así que bueno, el rinoceronte ahí lo estamos viendo. Y el tipo después se va cuando termina, se lo deja ahí. Y bueno, es arte efímero, como dice Dani, termina, se va, queda la foto. La foto que da lo viral y después de una lluvia o el mar que se acerca, va desapareciendo. Mirá. Sí, bueno, lo que hace este hombre es fantástico. Mirá. Mirá, no, no, no te puedo creer lo que hizo. La textura. Mirá, Toni, que es mi caballo. Ahí está el caballo. Parece piel de verdad. El cocodrilo, chicos. Hay un trabajo infernal de lograr el color. Todo, Cala, vos te acueltas las sombras. Ahí está. Bueno, el elefante logra, si vos fijate que está el mar de fondo, es muy impresionante. Lo estamos viendo, ¿cómo se llama este perrito? Y hay un tigre ahí, mirá, un tigre. El tiburón. El tiburón. Qué grande, Toni. Para el Pilber. Mirá, ahí está. Así que bueno, de todo sucede, vos imaginate para los turistas ir a estas playas. Mi amor, encontrar un bicho de estos yo me asusto, Cala. Es impresionante. No, no, el realismo que tiene, qué grande, Andoni. Muy bueno, el elefante. Y ni el fondo que eligió con la islita ahí atrás. Lo felicito, ¿eh? Así que bueno, esto se ve en la playa de Barcelona. Ay, se quedó sin vos, de la emoción. Qué bueno, María. No la fuertes, no la fuertes. Descansá un poquito y después nos contás más. Sí, por favor, fantástico esto, fantástico. Mirá lo que hacemos con vos, María. Bravo. Un aplauso, un aplauso. Y bravo a Andoni. A ver, vamos a elegir. La nena me emocionó, la nena cuando bajaba. A mí me gustó él. La nena me emocionó. No, a mí me pareció una locura absoluta. Una cosa de que, ¿cómo vas a hacer eso? Puede terminar de la peor manera. Pero lo habrán chequeado, Cala. Esas cosas, ¿vieron? Cuando el carro se pone adelante el caballo, ¿vieron? Cuando los padres dejan que los hijos hagan lo que quieran. Pero ella soñaba bajar como... Bueno, no, pero no. Como Mary Poppins. Pero no, es demasiado. Puede terminar muy mal, no sé. Bueno, vamos con uno más, les parece. ¿Uno más nos cuenta? Ay, 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 en la medida de lo posible. Si puede, si no puede, no. ¿Alguna vez vieron un helicóptero volando y vieron que las aletas del helicóptero parecen quietas, pero no lo están? Ay, sí. Claro, sí. Las aspas se llaman. Sí, claro. Una cosa de la visión, que parece que está quieta. Exactamente, parece que está sostenido, quieto en el aire. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó esto en Estados Unidos en un hospital. Se pudo ver. Vos mirá cómo sube este helicóptero. Parece que las astas no están girando. No están girando. Y parece que está sostenido en el aire. Es impresionante esta imagen. Es un efecto visual, sí. Claro, pero es una ilusión óptica, exactamente. No, las ruedas van para atrás en Leticia de los Santos. La niña del cumpleaños, por ahí el próximo, quiere bajar. Escuchame, si yo te pregunto por qué pasa esto, ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué, María? Contame. Bueno, porque el curioso efecto sucede porque las aspas giran a la misma velocidad que la velocidad de fotogramas del video. O sea, el teléfono te graba a la misma velocidad que las aletas que giran. Sí. Entonces logra este efecto. Si vos lo ves realmente, gira y se mueve. Están girando. Pero se hace viral y parece, mirá, vos ves este y parece que está... Pero escúchame, ¿sabes lo que me acuerdo yo de chico? Que las ruedas de los autos en las películas daban para atrás. Bueno, por el mismo efecto. Porque también es un efecto visual. Por el mismo efecto. Esto pasó en un hospital en Estados Unidos, en Michigan. En Michigan. Y se hizo viral desde la ventana de un hospital. Imagínate, revolución en el hospital. ¿Cómo haces para volar? Está quieto, se va a estallar, pienso. Sostenido en el aire. Paro cardíaco. Pero bueno, se reveló el misterio y tiene que ver con la velocidad que se graba desde el teléfono celular. Así que chicos, con esto... Igual no. Me pido disculpas. Me pido disculpas. Agua. Agua. Mi amor, la gente quiere ver cómo te descompones. Si te desmayas... Si te desmayas, garpa, garpa. Claro, mi amor, seguí muda. ¿Quién fue Carmen Bargueri? Claro, eso sí, papá. No, pero la gente se ríe con tu voz. Dicho esto, Cala, pueden ver todo en mi Instagram, que es arroba mayachakra. Ahí. Ahí.